Voy a probar que Starbucks, siempre que te dan los cafés, este se supone que es un 20. Vanilla Macchiaro, que es el recién lo acabo de agarrar el día de hoy, hace unos minutos, como podrán ver aquí. Agarré a las 10 y 6 de la mañana, y este es un tambor que compré hace mismo en Starbucks, como podrán ver ahí dice Starbucks, el sello. Y este es de 20 onzas. No se si lo alcanzan a ver bien, parece que no está. Veamos. Ok. 20 onzas. Eso es lo que voy a hacer. Recién lo abro, como podrán ver, es pura espuma. Y lo voy a vaciar aquí. No es el mismo tamaño. Supuestamente este es 20, que significa 20 onzas que te dan. Que no es lo que te están dando, como están viendo aquí. Así que, cuando vayan a Starbucks, siempre lleven su tambor y pidan que los llenen, obviamente, hasta acá arriba. Bien. Bien. Gracias.